La Gendarmería Nacional estaría haciendo inteligencia interna sobre grupos sociales y dirigentes que lideran protestas callejeras. La tarea de inteligencia se desarrolla a través de una división especial encargada de investigar lugares, personas, vehículos, actividades o zonas que puedan estar involucradas en delitos. Pero ese centro también se encargaría de investigar a dirigentes sociales y sindicales. Todas esas investigaciones quedaron documentadas en un instructivo interno y secreto de la fuerza que se denomina Proyecto X. La confirmación de este Proyecto X y de la modalidad de trabajo la confirmó el propio jefe de la Gendarmería, Héctor Bernabé, Ellenone, en una nota que envió a la justicia y a la que a dos voces accedió en forma exclusiva. Son cuatro carillas que el Comandante General de la Gendarmería le remitió el 22 de diciembre de 2011 al juzgado de Norberto Yarvide en el marco de una causa de 2010 contra líderes gremiales de la fábrica Kraft, contrarios al gobierno nacional. Ollarbide pidió a Gendarmería detalles de sus acciones de inteligencia, muchas de las cuales podrían estar vulnerando la Ley de Seguridad Interior. ¿Pero qué es exactamente el Proyecto X? Es una base de datos en la que Gendarmería recopila la información de presuntos delincuentes, pero en la que también pueden estar incluidos dirigentes sociales y gremiales. Según un escrito firmado por el jefe de la Gendarmería, Héctor Bernabé, Ellenone, el Proyecto X se utiliza para auxiliar el trabajo de entrecruzamiento de datos, comunicaciones telefónicas, con informe judicial, lugares, personas, periodos de tiempo, etc., a los fines de una mejor investigación criminal judicial. En la nota, Ellenone hace alusión a que la tarea de inteligencia se hace con fines judiciales, pero nunca aclara si la inteligencia se hace por orden judicial, como indica la ley, o como tarea preventiva de la fuerza. Esta situación, ambigua, es la que denuncian las organizaciones sociales. En la base de datos, según confirma Ellenone, constan nombres, teléfonos, direcciones, apodos, vinculaciones, vehículos, lugares, peritajes. El instructivo que explica cómo cargar los datos en el Proyecto X también agrega otros datos como el tipo de personalidad, si es tímido, y otros hábitos, como por ejemplo, si es fumador, alcohólico o mujeriego. A partir del Proyecto X, también se recaban datos de políticos, dirigentes sociales y gremialistas opositores y sus movimientos. Así se revelan los informes clasificados del Centro de Reunión de Información Campo de Mayo, que fueron aportados a la justicia en el marco de la causa CRAF. En los informes constan los nombres, documentos, direcciones, teléfonos y filiación política de los principales dirigentes que intervienen en cortes de calles o rutas. ¿Cómo se recopila esta información? Un agendarme encargada de esta tarea lo explicó ante la justicia. Encontrándose la dicente vestida de civil, se entremezcló con la multitud de manera encubierta y comenzó a recabar los datos de las personas en cuestión, preguntando entre las personas que se manifestaban el nombre de los cabecillas y obteniendo los datos de los imputados. Explica que esta modalidad es rutinaria cuando se dan los cortes de rutas a efectos de conocer a los cabecillas de las manifestaciones. Los informes también dan datos precisos de las medidas gremiales tomadas y un análisis de los posibles cursos de acción por parte de los trabajadores. Además, diputados de distintos partidos pidieron informes a la ministra de Seguridad, Nilda Garré, sobre la actuación de la gendarmería y la unidad de investigaciones y procedimientos judiciales en Campo de Mayo. ¿Se trata el Proyecto X de un caso de espionaje en democracia?